Bienvenido! Hoy estamos haciendo un zalamero de fresas y plátanos. Los ingredientes son fresas, plátanos, leche y helado. Primero, lava las fresas en el frigadero. No laves los plátanos. Segundo, pela los plátanos. Entonces, pica las fresas y los plátanos. Pero no pique su mano. Después de picar las fresas y se pelan los plátanos, ponlos en la liquidadora. No entiendas cuál liquidadora es tu vida. Añade la leche y el helado a la liquidadora. No tiras la leche. Deja todos los ingredientes en la liquidadora. Ponlo en un vaso. No lo de salpero. Ahí es un zalpero. Muy bien! Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!